Primero nos reunimos en el Parque de la Concordia, luego tomamos hacia el sur de la ciudad. Atravesamos la autopista y tomamos rumbo a Zongolica. En este punto comenzamos a subir la sierra. Esto es la sierra de Zongolica, majestuosa. Gracias por ver el video. En la cumbre de los reyes, decidimos recortar. Vámonos a llegar a Zongolica. Y llegamos al Café 88. A orilla de carretera. Bueno, pues estamos a un kilómetro de Zongolica. Estamos aquí. Se llama Ecosuriton, la 88. Acá están las motos. Por ahí ya pasa la carretera. Aquí lo pueden ver por este letrero. 20 pesos. Vamos a gastar 20 pesos. Vamos a gastar en el 31. Por allá. Por allá está la ciudad de Zongolica. Es un pequeño adexo de restaurant. Comentándolo. Comer. En este tema, imagínate por acá ustedes. Tenemos una... Hola, avisa. Hola. Aquí entramos. Gracias. Hasta luego. Vamos a este muy chido lugar. Antes de regresar a casa, pasamos a conocer unas cabañas ecoturísticas. Esta fue una visita a la Sierra de Zongolica.